Atención que Perú forma con Pedro Galésia en el arco, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco, Cristian Cueva y Eferson Barfan, Renato Tapia. Ese se toma de la foto siempre sin los guantes puestos. La formación de Dinamarca con Schmeich en el arco, Simón Jaer, Andreas Christensen, William Kevist, Thomas Delany, Nikolai Jorgensen, Cristian Eriksen número 10, número 14 Henrik Dalsgar, Larsen con el 17, Yusuf Paulsen con el 20. Por esta camiseta blanca con planja roja, Perú reaparece en el mundial y queda con ustedes en el relato, Peter Arevalo a través de la tina. Pero la pelota arriba, va a salvar el balón, sigue el juego, Paulsen, intenta a Trauco, le queda a Flores. Cuidado que pasó Langans, va a meter la pelota arriba, Cleo está solo. Carrillo da una mano en defensa, pero antes ya el árbitro estaba sancionando, falta tiempo. La pelota arriba, Perú, con Farfán muy cerquita a Cueva, de enganche, pero muy cerquita de Carrillo. Aquí se viene Perú, Cueva. En estos momentos, la pelota de Trauco, Flores, Jotun, va a pegar el arco. La pelota de Cristian Cueva, pelea Cueva, uno, cueva entre dos. Ya aquí lo tiene Flores que aparece por el centro para limpiar la gancho, para que aparezca Trauco por izquierda, va a meter el centro para Jotun, que es el primer arriba. Arriba, la pelota para Cueva, la pelota para Tíncula, el hombre de la muñequera, en el mano a mano, consisto, en el teléfono personal, metió el enganche, metió el taco de Carrillo, la pelota para Cueva. Bien Cueva, bien Perú, me gusta Perú. Las pelotas de Tapia, para Flores, para pegarle Flores. Estén de al lado, aquí se viene Carrillo, rompelo Carrillo, pégale Carrillo. Las pelotas de Flores, aquí está Cueva, para que le pegue Tapia, anímete papá, le pegó Tapia. Ah, no se trata de pegarle a todos los balones, si es que uno no está cómodo, creo que Tapia aquí se apuró, de todas formas maneja muy bien. El mano a mano pasó al víncula, vamos a víncula a la pelota. Fuera de la cancha, tiro de esquina para Perú. Tapia pasa Sisto, ahora se enfrenta al víncula, quita al víncula medias, la tiene de él, y va muy bien abajo al víncula. Para echar la pelota, así viene el equipo de Anil, Sisto, en el área, Sisto, va a meter en el centro, no hay nada, Sisto. Jorgensen, Jorgensen, la pelota termina fuera de la cancha, tiro de esquina para Dinamarca. Lo toma Tapia, queda libre Jefferson, la pelota viene con Rosca. Gana Poulsen, cuidado que se viene de Elani, le va a peor de Gali. A ver, por Latina, el canal del Mundial. Muy bien, va, gana la pelota, cuena para Carrió, Carrió para Jefferson, lo hace primero, Jefferson. Corner, corner. Jefferson aguanta Jefferson y pasa Jefferson, y se viene Jefferson, prende la moto Jefferson, pasa Jefferson, le quedó. Cuidado, cuidado, Sisto. Cuidado, Sisto. Cuidado, Sisto, se viene, Sisto. ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! Aquí está el tiempo para pegarle. ¡No paseo porque viene el disparo! La pelota arriba, Jefferson. ¡Muévelo, Jefferson! ¡JECON CHO! ¡FALTA! 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 ERIKSEN, CUIDADO, ADVÍNCULA. LLEGA POR SPARTA LARCE, CUIDADO. ¡EL DISPARO! ¡PRO! DEL SALGO, LA SANCHO, LA TIENE CUERDA, AHORA CUERDA PRIMERO, DICE CHA, CENRANAMOS, VAMOS A VER, VAMOS A VER EL BAR, VIEN UNA BIEN EL BAR, VAMOS BAKARI, VAMOS BAKARI, VAMOS PEDAL PARA MEDÚ. PEDAL PARA MEDÚ. PEDAL PARA MEDÚ. SE ENFRENTA A CUÉVA, LE PEGA CUÉVA. LA TIRO ARRIBA CUÉVA. LA TIRO ARRIBA CUÉVA. LA TIRO ARRIBA CUÉVA. CUÉVA, 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 CUÉVA. PERO VAMOS, VAMOS PERÚN QUE ESTO NO TERMINA. CUÉVA NO HABÍA FALLADO PENAL CON PERÚN, 90 MINUTOS. LA PLOTA PARA ARRIBA CUIADO CABESAZO. TERMINÓ MAL, TERMINÓ MAL. PARA GANAR EN VOLUMEN OFENSIVO, MUEVE PERÚ, ARRANCA FUE EL SEGUNDO TIEMPO EN SERANSC. CONTINÚA A TRAVÉS DE LA TIERNA. AHORA CUÉVA, VAMOS, JEFFERSON. SE VIENE JEFFERSON. GOL. TENÍA EL GOL. TENÍA EL GOL. TENÍA EL MANO A MANO CON TRAUCO. SIGUE POLSEN. CUIDADO QUE LA TIENE. JORGENSE. NO PASÓ EL PERIODO, LE PEGA A LARCE. TRAUCO PARA CUEVA. HABILITADO. PEDA EN EL GANCHE. QUÉ GOLAZO. PEDA EN EL PAPÁ. LA TIENE CARRILLO. ES EL PRIMERO. NO. AHÍ, AHÍ. POR RIGO OTRA VEZ CUEVA. LA GANÓ FLORES Y SE VIENE JEFFERSON. POR DERECHO A DÍNCULA. POR DERECHO A CARRILLO. TE VAS A ANIMAR CARRILLO. SIGUE CARRILLO. TAPIA Y LA ESPALDA DE YOTUN QUE NO ESTÁ VOLVIENDO. CUIDADO QUE TRES CONTATES SE VIENE. PULSEN. GOL DE DINAMARCA. GOL DE DINAMARCA. GOL DE DINAMARCA. EN CASI 15 MINUTOS DEL SEGUNDO TIEMPO. LLEGÓ DE CONTRAATAQUE EL EQUIPO DANÉS. TOMARON MAL PARADO EL EQUIPO PERUÁN. ENCUENTRA EL EQUIPO PERUÁN. ENCUENTRA EL EQUIPO PERUÁN. DEFINIÓ ANTE LA SALIDA. ANTE LA SALIDA DE GANESE. Y EMPEZA GANANDO DINAMARCA EL SEGUNDO TIEMPO. VAMOS PERÚ. ENCUENTRA MAL PARADO EL EQUIPO PERUÁN CUANDO RECUPERA LA PELOTA DE DINAMARCA. HABÍAMOS DICHO EN LA JUGADA ANTERIOR. ES EL EMPATE FLORES. VIENE Y OTUN. PELOTA ARRIBA. CUIDADO. SAQUE DESDE EL ARCO PERUÁN. PORQUE NOS EXTRAÑABAS. YO SOY. EL MARCADOR EN CONTRA PERUÁN. SABE VOLTEAR. PELOTA ARRIBA. PELOTA ARRIBA. LA PEROTA DE CARRIBA. METE EL ENGANCHO. METE EL ENGANCHO. PELICOLA. PELICOLA. PELOTA ARRIBA.